El 17 me la diagnosticó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el tratamiento que se me brindó, ella es la abogada responsable del movimiento, el tratamiento que me brindaron no era el adecuado y hoy soy dependiente a esos opioides y la morfina que el IMSS me dio y hoy no quiere ser responsable. Desde el 2017 metí el primer escritor para hablar con Zoe Robledo, 2018 para hablar con Zoe Robledo, nunca me ha consultado, el 13 de mayo cerramos Reforma, fue la primera manifestación de pacientes con fibromialgia y estábamos pidiendo lo mismo, que el IMSS bajara para que escuchara el caso que inicia conmigo y en el camino me encontré a todas estas personas. El 3 de diciembre me voy a la Cámara de Diputados por una recomendación y me brindan un espacio para hablar sobre discapacidad, ellos me dicen que no conocían la enfermedad, me pide la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, que yo presente una iniciativa, yo la trabaje, yo se la lleve y que ellos la presenten, con al menos el 0.3% de la población enfermos, aproximadamente 40 mil pacientes. Todo lo que he vivido de verdad ha sido muy malo y hoy mi salud lo ha repercutido. El primero es esto, la dificultad como para concentrarte y mantener una conversación. la comorbilidad, el síndrome de colon irritable, ya no controlo, es interés, la gastritis crónica, he tenido demasiadas cirugías por esto, todo ha estado comenzado por el IMSS y tuvimos una reunión en mayo.